Bien, comenzamos a jugar Left 4 Dead 2 Bien, comenzamos con la misión de Left 4 Dead Wow, por eso nos han dejado Estos desgraciados Jaja, bien, vamos a continuar Dos, porque somos machotes Vamos, vamos Hey, vamos Vamos, vamos Aquí están los papis Hola, ¿qué hace? Silencio, silencio ¿Qué pasa, compañero? Hola, ¿qué hace? Muera, muera, muera Hola, ¿qué hace? Oh, 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 no funcionó, rayos Salte, salte ¿Qué pasó, querido? Yo vi en el enano Vengan para acá Cocha, ese enano me da miedo Ah, me atrapó No Ayúdenme, caracho, ayúdenme Ah, maldito enano, no Corre la espalda Corre la espalda Creo que al parecer Creo que al parecer dio mucho bien, ¿no? Pero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venga Ven, ven, ven Jaja Soy el papi se viene el panzón oye, se viene el panzón hazme caso por acá está pocha madre maten ese panzón maten ese panzón muere panzón pocha madre, no quería revívanme revívanme te preocupes caballero pocha madre vamos 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 ¿qué rayos es? vamos antes de acá no 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 pocha madre no pocha madre ¿por qué se me vienen estos chukis? muérete a ver acá vamos vamos ¿dónde rayos está la salida? nunca me he venido, ¿verdad? entonces debe estar acá y de acá se debe pasar acá si no me equivoco vengan, vengan chiquitas vengan chiquitas ricas te dije ¡salt! 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 ¿notaron? a ver de ese de vaina se corre ¡salt! 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 ¡pucha madre! estoy que me quemo salganse de aquí salganse de aquí Pucha, se está quemando el edificio Vamos, vamos, se está quemando Chamares, ¿cómo salimos? Vamos, vamos, vamos Ay, qué pena, morirán todos Ay, qué pena, morirán todos Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Bien, vamos Todavía no es hora de gastar, por favor Estupidez a un lado, todavía no es tiempo de gastarla Inyectate, nena Oh, estoy ahogado hasta las patas Vamos a darle, suban, suban, papi, suban Oh, al fin Dímelo a mí, papi Oh, yeah Dale, dale, oh, oh Bayan, bayan, bayan Yeah Muere Muere Ay, qué pena Ha, 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 ha Gracias.